Las autoridades competentes hallaron un dipósito de armas y municiones de los terroristas en la provincia de Hunaytira, en el sudoíste del país. El dipósito contiene armas y municiones, además de minas israelíes y estadounidenses. Según explicó una fuente militar, las fuerzas de seguridad, en cooperación con las unidades del ejército, encontraron un escondite subterráneo que contenía gran número de minas antiplendados de origen israelíes y estadounidense. El dipósito fue abandonado por los terroristas del Estado Islámico al sur del poblado de Saida, cerca de la línea de separación con la ocupada Palestina. La fuente señaló que estas minas muestran estrecho vínculo entre estas organizaciones terroristas y lentes sionistas.